Descarga OneFootball, la mejor aplicación para enterarte antes que nadie de lo que está pasando en el mundo futbolístico Si sos un fanático como yo del fútbol, realmente no podés no tener esta aplicación Descargarla en la descripción estará el link para que puedas descargar la aplicación Descarga OneFootball, la mejor aplicación para enterarte antes que nadie de lo que está pasando en el mundo futbolístico Descender a Legendaria 2, tan solo 10.000 aficionados faltaron para descender Pero en el día de hoy estuve jugando y logré hacer varias victorias las cuales me están posicionando bastante bien Y quizás podamos subir en el día de hoy a campeón FIFA, vamos a ver como nos fue Estuvo realmente muy complicado, te traigo un resumen con los partidos para tratar de subir a campeón FIFA Nos tocaba el primer partido, el cual era decisivo, nos tocaba contra Jonas Gerrelli, 86 con 96 de química Un equipo bastante bueno, le ganábamos en ataque en el medio campo y en la defensa teníamos mejores estadísticas Pero en cara versus cara eso realmente no importa El rival que iba a tener su primera ocasión de gol, si iba a ir por ahí, Rugani no iba a poder sacarle la pelota a Rugani desde atrás Nada, nada, el rival que si remataba, si tiraba a centro hubiera sido mejor pero decidió rematar al arco Primera ocasión que vamos a tener por acá, Culliver que iba a combinar por ahí con CR7 CR7 que buscaba por ahí a El Yarawe, El Yarawe que se iba Culliver nuevamente entraba al área, salíamos del área, no logramos un taco hacia atrás Ronaldo pero no logramos convertir gol Cullivale nuevamente, Cullivale por ahí buscaba a Milinkovic Milinkovic que buscaba a Dybala, Dybala que pasaba a Alan Alan Cela devolvía a Dybala y Dybala con una maga de tiro se iba y íbamos a convertir el primer gol Lindo gol, luego de una muy buena combinación Dybala que ponía el 1 a 0 luego de un partido bastante chato Sin grandes combinaciones y sin grandes ocasiones de gol Dybala que ponía el 1 a 0 Pero el rival iba a tener su ocasión, su posibilidad de gol Antes que finalice el partido iba a aparecer por ahí Iba a pegar en el travesaño Travesaño y por ahí despejala, sacala como sea Iba a pasar el balón muy cerca del primer palo No lograba el rival convertir El partido que iba a finalizar iba a ser victorias para nosotros Finalizaba el partido, ganábamos 1 a 0 Y ahora nos quedábamos más cerca de llegar a campeón FIFA Vamos a ver cuántos aficionados íbamos a ganar Íbamos a ganar tan solo 9.400 aficionados Si ganábamos 11.000 aficionados éramos campeón FIFA tan solo con un partido Teníamos que ganar o empatar sí o sí Con un empate sumábamos mínimo más de 3.000 aficionados Lo cual no iba a servir bastante para llegar a campeón FIFA El cual era el objetivo ya que la temporada parecía que ya finalizaba Así que quedaba poco tiempo para llegar a campeón FIFA Nos tocaba un GRL 89 Maxi con 34 de química Recuerden que la química en cara versus cara no influye Le vamos a desear suerte al rival y al rival que realmente iba a tener muchísima suerte Por acá arrancaba con Bailey, tocaba para Salah Salah que se iba, tiraba centro, remataba Por ahí Handanovic que daba rebote y aparecía Rebic para poner el 1 a 0 Empezábamos perdiendo el partido 1 a 0 al minuto 12 Íbamos a salir jugando, íbamos a tocar por acá Íbamos a buscar nuestra primera ocasión de gol Por ahí aparecía Dybala Dybala que combinaba con Culliver Culliver con Dybala Dybala que le pegaba desde afuera el área Y Dybala metería el 1 a 0 Empezábamos a lograr el objetivo que era el empate Empatábamos el partido 1 a 1 al minuto 30 Pero todavía quedaba mucho partido Partido que era complicado ya que el rival jugaba bastante bien El rival que iba a tener un... por ahí iba a sacar Iba nuevamente irse por la banda Por la banda iba a tirar centro Iba a aparecer Suárez, pega en el palo Y otra vez de rebote Aparecería ahora en esta ocasión Dybala para poner el 2 a 1 Íbamos a salir jugando Íbamos a ver si logramos llegar el empate Ya que el empate nos daba El empate nos daba la victoria El rival que iba a liquidar el partido Va a liquidar el partido Por ahí se iba con Rebic Pegaba en el palo Culliver y sacala como sea Culliver y no salvaba al ojete Ahí con ese palo Y luego despejando el balón Íbamos a salir jugando Íbamos a tener nuestra ocasión Nuestra posibilidad de empatar Coman que se iba... Veía solo por ahí a Culliver Culliver que iba a aparecer Para poner el 2 a 2 Al minuto 88 Recuerden que con un empate Éramos campeón FIFA Culliver que aparecía al 88 Casi 89 para poner de cabezazo El 2 a 2 Con el empate Subíamos a campeón FIFA El rival que iba a salir jugando Nuevamente buscaba la banda Con Salah Salah por ahí se iba El Yarawi que no lograba sacársela Por ahí tampoco Manolas Y el rival otra vez Tiraba centro Tiraba un centro Se la quedaba por ahí Con Neymar Y metería esa volea Impresionante Para poner el 3 a 2 Y ya no quedaba tiempo Para llegar al empate Íbamos a perder el partido No quedaba tiempo Y encima de haber perdido el partido Íbamos a perder aproximadamente Más de 17.000 aficionados Realmente era un descenso Muy puro Muy zarpado En el directo Casi más rompo el celular Con el tema de los centros Íbamos a probar otro partido GRL 91 Con una full Premier Vamos a ver si con Time Logramos la victoria Arrancaba el partido Con GRL 120 En Química GRL 91 Arrancábamos con todo Íbamos a empezar Una buena combinación Por ahí Entre Milinkovic Dybala Dybala para el Yarawe Y Yarawe Que remataba Desde fuera del área Metería al minuto 20 El 1 a 0 Partido que se ponía A nuestro favor Que parecía Que íbamos a terminar ganando Minuto 21 El partido Realmente Iba a ser un poco complicado Pero íbamos a seguir buscando Por ahí Una buena combinación Entre Milinkovic Milinkovic Que veía Solo que entraba por ahí CR7 Tiraba centro Y CR7 Metería El 2 a 0 Nos encaminábamos Nuevamente A otra subida Para poder llegar A campeón FIFA Era importante Ganar este partido Ya que quedaba Muy poco tiempo Para que finalice La temporada El rival Que iba a salir Por ahí jugando Iba a terminar El partido 2 a 0 Y íbamos a ganar Vamos a ver Cuánto aficionado Terminábamos ganando Con este partido Recuerden que habíamos Perdido 17.000 aficionados Y no ganábamos Ni siquiera La mitad De lo que habíamos perdido 8.500 aficionados Ganábamos Y aún quedaba más Quedaba una victoria O un empate Para llegar A campeón FIFA Siguiente partido Nos tocaba contra Rian GRL 88 Con Dybala Y con Simo Imobile De delantero Vamos a ver Cómo nos fue este partido Este partido Era muy clave Para llegar A campeón FIFA Este partido Si lo ganábamos Podría tranquilamente Podríamos llegar A campeón FIFA Y si lo empatábamos Íbamos a quedar También muy cerca Tan solo Una victoria El rival Que iba a tener Su primer ocasión Para poder llegar Al arco Pero nosotros Íbamos a presionar Por ahí Con Rugani Íbamos a salir De contra Ronaldo Que buscaba A Dybala Dybala Para Kruliver Kruliver Que hacía Un amago De tiro Amagábamos De tiro Y le pegábamos De afuera Del área Empezábamos Ganando el partido 1 a 0 Minuto 56 Recién En el segundo tiempo Logramos ponernos En ventaja Un partido Que fue muy Pero muy Trabado Muy difícil Sacarnos Ventaja Pero aparecía Por ahí Para poner El 1 a 0 Iba a ser Un partido Muy pero Muy complicado Aunque como fue tan Trabado Íbamos a lograr La victoria Por 1 a 0 9200 aficionados Y nos quedábamos A tan solo Un empate O una victoria Tan solo 900 aficionados Para llegar A campeón FIFA Por ahí Vemos el historial Una victoria Segunda victoria Y una derrota Una derrota La cual fue Muy pero muy Injusta Ya que El rival Solamente Jugaba A los centros Partido decisivo Último partido Con un empate Estábamos en Campeón FIFA Nos tocaba Por ahí Marcos Con Gerard El 88 Con Benedetto Y con Pagón Los cuales están Muy chetados Arrancaba el partido El rival Iba a tener Su primera ocasión Pero nosotros Ibamos a Recuperar el balón Por ahí Con Ronaldo Divala Que iba a aparecer Para convertir Divala Que no podía Pero recuperábamos La pelota Buscábamos por ahí A Coman Coman que iba a tratar Coman que veía Solo por ahí Pero Coman Que no podía Trataba de hacer Una maga de tiro Irse Pero no lograba Íbamos a lograr Ganar un centro Un córner Tirábamos el córner Pegaban el palo Pero aparecía Milling Coy Para poner El 1 a 0 Partido que empezaba Bien Encaminándose Porque arrancábamos Ganando al primer Tiempo Ya 1 a 0 Luego de un palo Teníamos que haber Por lo menos Ya estado Por lo menos 2 a 0 En este partido A esas alturas Ya que tuvimos Muchísimas ocasiones De gol Ibamos a recuperar No íbamos a ir Pero el rival Que iba Nuevamente a recuperar Lo Chelsea Para Benedetto Y Benedetto Desde ahí Benedetto Benedetto Ponía El 1 a 0 Lindo gol Aunque me parece Un poco random Ese Benedetto Y ese Jandano Se la comió Bastante Un gol Muy pero muy potente De Benedetto Íbamos a salir jugando Íbamos a tratar De buscar Otra vez El segundo gol Por ahí Combinábamos Con el Yarawi El Yarawi Que arrancaba Con ahí Pero no Lográbamos Combinar El rival Que se equivocaba Y Cristiano Ronaldo Que no iba a perdonar Nos poníamos Por delante 2 a 1 Un partido Que era decisivo Teníamos que ganarlo Si o si No podíamos Perder No podíamos Perder Teníamos que ganar Si o si O empatar El empate No nos alcanzaba Para llegar A campeón FIFA El rival Que iba a buscar Por toda la forma De llegar Al empate Pero no lo iba a lograr Por ahí Combinábamos Con Dybala Dybala Que iba a tratar Dybala Que no lograba Liquidar el partido El Yarawi Que la recibía El Yarawi Que no podía El Yarawi Se iba a terminar No Lográbamos Conseguir una falta Dybala Que iba a combinar Por ahí Salíamos mal jugando Una mala jugada Recuperábamos Con el Yarawi El Yarawi Que combinaba Por ahí Con Creo que era Alam No Con Coman Coman Que se la pasaba Culliver Culliver para Milinkovey Milinkovey Buscaba Los espacios No logramos Encontrarlo Hueco Dybala Nuevamente Amago de tiro No No podemos Dybala Dybala Si Si Se viene Se viene Palo 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 No pudimos Convertir Y el rival Que sale de contra Con Neymar Por ahí Se la pasa A Pavón Pavón Que se va Pavón Que logra ganar Y se va Se va Se va Se va Benedetto Aparece Aparece Neymar Y pone El empate 2 a 2 Recuerden Que el empate Aún no servía Ya que con un empate Éramos Campeón FIFA Pero íbamos a buscar De todas maneras Llegar A ese 3 a 2 No íbamos a lograr Llegar al 3 a 2 Pero si íbamos a llegar Al empate 2 a 2 Y si Éramos campeón FIFA Subíamos nuevamente A campeón FIFA Antes que finalice La temporada Y ya está Ya con esto Me quedo por acá Y no subiré más No trataré de jugar más Porque si vuelvo a descender Va a ser muy complicado Tratar de llegar A campeón FIFA Ya que costó Bastante 4 victorias No 3 victorias Y 2 empates Fueron lo que nos alcanzó Para llegar A campeón FIFA Mi plantilla GRL 91 113 de química Un equipo Bastante bueno Me decidí Volver a jugar Con esta plantilla Ya que Anteriormente Estaba probando Diferentes plantillas Diferentes formaciones Pero No me habían funcionado Volví A la normal De siempre Y si logré Llegar a campeón FIFA Gente Nada más por hoy Espero que les haya gustado El video Si es así Les pido Por favor Que se suscriban al canal Si no lo están Que dejen su me gusta Que activen la campanita Y si pueden Déjenos comentarios En qué división Se encuentra Si están en campeón FIFA Si están en legendaria 1 Si están en legendaria 2 Recuerden que el día de mañana Jueves Voy a estar haciendo directo Y quizás Esté jugando Con cuenta De suscriptores Así que estén atentos Al directo de mañana Nada más gente Por hoy Nos estamos viendo Hasta la próxima Dame una cerveza Mi compa Un vino tinto Tu compa Un vino tonto Le pesa No ser distinto Que punk Que pan Que tal papá Te traje Rap estricto Pa que no vengas a hablar Y criticarme Todos los ritmos Saco de todo Yo no me limito Me escribo Me grabo Lo suelto en el micro Y me cago de risa De todo panorama Se cree muy bueno Solo bien